En el video de hoy, ¿cómo puedo cuidar esta linda crásula Moon Glow? Así que no se despeguen, que en un momento continuamos. Pues esta fue otra de las ganadoras para hablar de ella, de las que ustedes me han pedido en este video que hice con anterioridad de mi colección de crásulas. Aquí les dejo el link por si quieren checarla. Bueno, esta linda plantita, crásula Moon Glow, me la pidieron porque quieren saber cómo se reproduce, cómo podemos propagarla, ya que como su estructura es un poquito en torre y como muy compacta, como que da curiosidad saber cómo podemos propagarla. En realidad es bastante sencillo. Muchas de ellas sacan hijitos, se reproduce como en bracitos, como podemos ver aquí ahorita en este momento, que están creciendo unos hijitos en las partes laterales. Entonces, bueno, esta es una forma de hacerlo. Una vez que crecen, estos se cortan. Y también hay otra forma en donde les voy a explicar cómo hacerlo. Así que bueno, sin mayor preámbulo, comencemos. Bueno, les voy a platicar de sus requerimientos de luz. Esta requiere una luz parcial, podemos tenerla en resolana, no necesariamente en sol directo porque puede sufrir de quemaduras de sol, con una temperatura templada de preferencia. Aguanta muy bien el frío hasta incluso dos grados, pero más de eso ya podría sufrir quemaduras y podría morir. Esta crásula no requiere de mucha agua, pero depende del clima donde se encuentre, va a ser sus requerimientos de agua. Aquí en México, donde yo la tengo en mi clima, la riego cada ocho días y tiene un sustrato especial para suculentas. También tiene un poco de esta piedra decorativa, que en realidad le ayuda a no retener humedad. Pero aquí, como pueden ver, tiene su sustrato para suculentas, que es bastante poroso, que drena, pero que también tiene nutrientes y que, como ya les he platicado con anterioridad, es una mezcla que yo uso. Con este tipo de sustrato yo la riego, como les comentaba, cada ocho días. No necesita más. A veces, en temporada de verano, la riego cada seis días o cada cuatro días. Depende del clima. Pero en general, esta linda plantita necesita, como cualquier otra suculenta, poco riego, no tanto. Como ven, es bastante gordita, almacena muchísima agua, entonces, en especial esta, no hay que regarla tanto. Si no, podemos correr el riesgo de que se pudra. Esta crásula, como les comentaba, es originaria de Sudáfrica y la reproducimos muy bien en cualquier parte del mundo porque, pues, ya se cultivan en cualquier parte. Sin embargo, ese es su origen en Sudáfrica y se dan muy bien en cualquier clima, si es que tenemos los cuidados especiales de luz y de agua. La podemos fertilizar por lo menos dos veces al año, si es que queremos. Recuerden no fertilizar tanto porque también esto ocasiona que sea propenso a tener plaga porque hay mucho alimento en el sustrato y entonces llegan muchos insectos y quieren comer todo esto que está de sobra. Entonces, de preferencia, de una a dos veces al año es normal fertilizar. Y pueden utilizar un fertilizante universal o uno especializado en suculentas, depende en el área donde vivan, que puedan encontrar uno especial para ellas y si no, como les comentaba, uno universal. Estas otras manchas que a veces salen son a veces provocadas por el sol como si fueran quemaduras, no necesariamente son de plaga. Normalmente es por el sol. Todas estas manchas son de sol y estas son de que realmente ya están viejitas las hojas, así que no hay nada de que preocuparse. En este caso igual son quemaduras. Esto les pasa cuando no toleran tanto sol como que las células como si explotaran por dentro y forman estas manchas. Si alcanzan a ver, tiene una pequeña textura esta hoja. Es muy, muy bonita. Y bueno, esto es lo que sucede cuando se expone muchísimo al sol y no tienen protección y se queman. Bueno, aquí tenemos nuestra plantita que vamos a propagar. Como ven y como les comentaba con anterioridad, ellas se reproducen así como en torres, pero también se bifurcan y sacan otras ramificaciones y así hacen pequeños arbustitos. Podemos cortar estos tallos, que es lo que vamos a hacer, y así podemos propagarla. Podemos cortarlos y después plantar y dentro de dos semanas saldrán unas pequeñas raíces. Y ahorita les voy a enseñar cómo poderla propagar cuando nada más tenemos una sola torre. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es retirarla de la maceta en la que está. De todas maneras la vamos a trasplantar. Así que vamos a retirar toda la tierra, todo el sustrato. Vamos a checar de una vez la raíz, a ver qué tal está. Está bastante seca. O sea, la tierra está bastante seca, pero la raíz está bien. Es poquita, pero no está mal. Así que ahora vamos a separarlos cortándolos. Aquí vamos a tratar de cortar lo más abajo posible, donde encontremos un espacio como aquí. Aquí podemos encontrar que es un buen espacio. Aquí podemos empezar a cortar. Entonces vamos a cortar. Ok. Ya está. Hemos cortado. Y recuerden que con las crásulas debemos de cortar en pares para que sigan esta forma de pagoda. Bueno, esta ya está lista. Ya la podemos dejar cicatrizar. Muchos de ustedes me han preguntado si le pongo algo para que cicatrice más rápido. A veces sí, a veces no. Depende de lo que quiera hacer. A veces las dejo un par de días y solitas cicatrizan y ya puedo plantarlas. Y a veces si le pongo enraizador, si quiero acelerar su procedimiento. Aproximadamente a las dos semanas empieza a salir la raíz. A veces, si quiero acelerar este procedimiento, le pongo el enraizador y a veces en una semana ya empiezan a salir las raíces. Entonces, como ustedes quieran. Lo dejo a su criterio. Vamos a hacer lo mismo con la otra. Y podemos ver que igual es un corte limpio. Sale en par. Y hacemos el mismo procedimiento. Aquí, como ven, ya la he propagado y han salido estos dos hijitos. Aquí ya vienen. Entonces, esto lo voy a dejar aquí. Estas hojitas que están abajo se ven maltratadas y como que algo les pasó. Pero no les pasa nada. Simplemente ya están viejas y eventualmente se van a morir y se caerán. Entonces, ahí las dejamos hasta que eso pase. Y podemos aquí, lo que podemos hacer es cortar aquí para tener tres y propagar las tres o dejar este. Pero yo lo voy a cortar para que esta sí pueda ser una sola y crezca libremente. Aunque aquí podemos ver que ya vienen dos y aquí viene otra. Entonces, vamos a cortar. Esto va a hacer también que esta tenga ya más fuerza para poder lanzar estos nuevos bebés y ya no tarde tanto para poder seguir alimentando a las que tenía antes. Entonces, bueno, ya tenemos tres. Esta va a ser nuestra cuarta. Y bueno, tomen en cuenta que se van a tardar. Estos bebés se van a tardar bastante en que crezcan, en que vuelvan a ser otra torrecita de este tamaño. Pero bueno, así es como las podemos empezar a propagar. Y esta la vamos a plantar. Así tal cual como está. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer cuando tenemos una torre solita? Como en este caso. ¿Cómo la propagamos? Bueno, vamos a necesitar un hilo, el que tengan a la mano, puede ser de nylon, el que sea, un pedazo de hilo. Yo voy a ocupar este que es el que tengo a la mano. Vamos a tomar un pedacito. Vamos a tomar un pedacito. Y lo que vamos a hacer es que suavemente vamos a introducir nuestro hilo en la parte que querramos cortar. En este caso, por ejemplo, yo quiero cortar más o menos a esta altura. Es para dejarle un buen tramo de torre para la parte de abajo y también para que se vea bonita en la parte de arriba. entonces vamos a introducir nuestro hilo muy bien que entre abrimos un poco para que pueda entrar a donde está el tallo porque si se fijan es como muy complicado. y ya vemos que ahí está en el tallo. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una vuelta y vamos a jalar. Y listo. Hemos cortado limpiamente sin necesidad de haber cortado alguna hoja o lastimado. Simplemente es un corte limpio. Lo que va a pasar es que va a pasar como en este caso que van a empezar a salir sus pequeños bebés. Esto es lo que va a pasar aquí. Todas estas manchitas que podemos ver aquí me han preguntado mucho de las manchas. Bueno, muchas son de sol, puede ser algún hongo. En este caso son de sol y estas son unas manchitas que pues ya no van a ya no van a tener remedio, ya van a ser manchas así y se les van a quedar. No, no tiene mayor problema. Esta la vamos a plantar tal cual. Podemos remover estas dos si así queremos para dejar un poco de tallo o no. O simplemente dejarla como está. A mí me gusta dejarla como está, no me gusta ya quitarle más y así la vamos a plantar. Ahora vamos a rellenar estos contenedores que son especiales para estos bebitos y los vamos a poner pues al ras. Al ras dejando un pequeño agujero para que se posicione nuestra crásula y si la tenemos que enterrar un poco pues la enterramos. ¿Ok? El chiste es que no se mueva, que esté fija y con que esté fija ya es más que suficiente ya hemos cumplido. ¿Ok? Listo. Ya quedó. Y así vamos a hacer todas. ¡Gracias! Bueno, pues ¿qué les pareció este video? ¿Qué les parecieron estos cuidados? Y sobre todo, ¿cómo reproducirla? Espero que les haya inspirado para ver cómo pueden ustedes propagar la suya. Y si no tienen una, pues les recuerdo adquirir una en mi página de Facebook Unista La Suculenta, si es que se encuentran en México. Y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, hacerlo en los comentarios de este video. Y ya saben, si les gustó el video, compartan y suscribanse. ¡Hasta la próxima!